Ya no estoy acá, estoy sentado en la luna Mirando el mar, montañas y nubes, la tempestad Que antes solía ser mi lugar No pienso en volver, no más No extraño las luchas, la humanidad Un día hasta el aire van a comprar Mirando en el cielo los veo pasar El silencio es la música que oigo al llorar El sonido de la soledad Si al fin mis palabras pudieran hablar Volvería en tus sueños Hoy sueño que no estoy soñando Hoy que vuelvo del más allá No sé bien si estoy vivo Estoy muerto, si vivo es lo que pensás Por favor que me digan Si es cierto me digan Lo que es real Hoy sueño que no estoy soñando La oreja que no te doy No le doy Estoy上do Hoy sueño que no estoy soñando y que vuelvo de más allá No sé bien si estoy vivo o estoy muerto, si vivo en lo que pesas Por favor que me digan, si es cierto me digan lo que es real Si alguien escucha allá abajo, ya no lloren mi cuerpo, no Yo sé que alguna vez volveré Si alguien escucha allá abajo, ya no llorenme Si alguien escucha allá abajo, ya no llorenme Si alguien escucha allá abajo, ya no llorenme